Caminé por el mundo y sin paz, sin esperanza, sin consuelo en mi vivir. Fui la vergüenza para mis padres, la tristeza de aquel viejo varón. Hasta que llegó Jesús y mi vida transformó, ahora le puedo cantar que soy un milagro. Soy un milagro, Él me ha cambiado, Él me ha dado vida y me perdonó. Soy un milagro, Él me ha cambiado, Él me ha dado vida y me perdonó. Soy un milagro, Él me ha cambiado. Soy un milagro, Él me ha cambiado, Él me ha dado vida y me perdonó. Soy un milagro, Él me ha dado vida y me perdonó. Soy un milagro, Él me ha dado vida y me perdonó. Soy un milagro, Él me ha dado vida y me perdonó. Soy un milagro, Él me ha dado vida y me perdonó. Soy un milagro, Él me ha dado vida y me perdonó.